El Partido Socialista considera que el señor Rajoy está incapacitado para seguir un minuto más al frente del gobierno de España y que su permanencia en este puesto constituye un daño incalculable para un país que, como decía, está atravesando momentos extraordinariamente difíciles. La gravedad de la situación nos sitúa en un punto de no retorno, por lo que, repito, el Partido Socialista exige la dimisión inmediata del señor Rajoy, la dimisión inmediata del señor Rajoy como presidente del gobierno de España.